ya tenemos eliminar vamos por eliminar inicio entonces lo que hacemos es ubicar el método ahí está le damos acá el espacio y vamos entonces a trabajar con él es muy parecido al eliminar lo que te decía hasta lo podemos copiar y luego ya eliminar modificar las líneas pero no quiero ni confundirme yo ni confundirlos a ustedes vale entonces por eso partimos de ahí lo de siempre tenemos que verificar si tamaño corresponde o es mayor a cero porque si no entonces no hay nada que hacer vale por eso también vamos a regresar un boolean para seguir la misma línea y estar seguros de que se está regresando algo ok ahí está y vamos a preguntar ahora si tamaño es en este caso podemos utilizar la función que ya definimos es igual a 1 porque puede ser el caso de que solamente tengamos un elemento y en ese caso lo que hacemos es primero apuntar a nulo y el último apuntarlo a nulo y así pues ya automático lo eliminamos muy sencillo ahí no hay pierde ok luego viene el otro caso el else en donde lo que hacemos es acuérdate que es lo que vamos a hacer cambiar los registros lo que apunta hacia la siguiente opción vale que sería en este caso el nulo entonces ponemos primero punto adelante punto atrás igual a nul en un momento explico con el excel eso que estamos haciendo para que quede más claro y ponemos que primero va a ser igual a primero punto adelante fíjate vamos a regresar o no regresar a mostrar el excel muestro aquí el código arriba y este lo voy a dejar como tendría que estar no nodo en este caso este apunta a de nodo de vale este nodo apuntaría nul porque el siguiente ya no tiene nada pero el anterior sería el nodo c así es como lo teníamos desde el principio vale no hay no hay pierde qué hace en eliminar primero revisamos el tamaño bueno aquí ya llevé el excel el tamaño sea mayor a cero para poder entrar si no pues no tiene caso no hay nada que eliminar luego si tamaño es uno entonces solamente tenemos uno eso está fácil este primero apuntamos a nul y el último apuntamos a nul y ya está se elimina nodo automáticamente pero existe el caso en el que puede estar aquí o aquí en estas partes intermedias recuerda que por defecto este no va a ser porque en teoría es para tenemos el método de agregar que el eliminar perdón que por defecto elimina el último siempre elimina el último entonces tiene que estar en una fase intermedia en un punto intermedio entonces primero punto adelante quién es primero primero es el nodo a ok punto adelante que sería el siguiente aquí tenemos vale haciendo referencia al nodo b entonces estamos entrando al nodo de punto atrás ok es decir su punto de atrás para que lo veas este sería adelante para que el amor quede más claro y atrás en atrás entonces tiene que ponerse como nul este que apuntaba al nodo a lo estaríamos cambiando a nul ok y primero igual va a ser a primero punto adelante es decir que el primero el nodo que tenemos siempre guardado como referencia ahora ya no va a ser primero si a la lista le preguntamos quién es primero aquí siempre nos respondería nodo a y último lo tendríamos como nodo de eso recuerda recuerda que lo tenemos aquí al inicio de nuestro código aquí en la definición aquí tenemos los nodos después ya en lo que vamos haciendo se van asignando esos esos elementos ok bueno entonces lo que estamos haciendo voy a regresarme al código en eliminar inicio es diciéndole sabes que tu primero a ahora ya no va a ser a sino va a ser el primero punto adelante en el nodo a el el nodo que tenemos primero punto adelante va a ser entonces en este caso el b entonces ahora cambiamos el nodo b y si te das cuenta nadie está apuntando ninguno al nodo a entonces al no apuntar al nodo a otra vez el garbage collector pasa por los nodos revisa y dice a ver a este ya nadie lo está utilizando vámonos se va y automáticamente el nodo deja de trabajar si quieres si quieres solamente puedes hacer que el no lo que apunta al nodo b aquí esa parte también la cambies a nul la puedes hacer no tiene ningún no hay ningún problema lo podríamos agregar aquí en el código en el else pero no tiene caso porque como ninguno apunta al nodo a pues se va a ir con el garbage collector o sea no es necesario pero se podría hacer y así es como funcionan las listas doblemente enlazadas o enlazadas dobles ok así vamos a tener los los elementos estos son los normal los métodos digamos habituales ya después pues tú le puedes ir agregando la complejidad de lo que quieras pero esta es la base de aquí parte ya todos los 21 mil derivados que te puedes encontrar y así es como se trabajan estas listas doblemente enlazadas gracias y y y y y y y y